Morena mía Seis las medias caenas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Montena mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve los que te corro Más de diez he sentido Y por mi parte sobre el arte Lo que me das, dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Ay, me mata Me mata y me remata Vamos para el infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café Ven, bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café Y dalo bien, y un poco a ti, y un poco a quien Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca Me muerde y me destroza, toda siempre es poca Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café Morena carta, ay me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno Suave bien, que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca Me muerde y me destroza, toda siempre es poca Y muévete bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah